Hola, soy John Blocks. Hoy les traigo este video sobre las calles compuestas aquí en Atoténico. Las fiestas de la Inmuculada Concepción de María o mejor conocidas por las calles compuestas que se realizan del 30 de noviembre al 8 de diciembre y que tienen una tradición de más de 100 años que han mantenido y heredado sobre todo las mujeres de la familia atottenicenses. Estas fiestas religiosas han generado la comunidad entera. Participe el adorno de las calles con papel de china o telas. Por donde pasará la procesión matutina y nocturna de la imagen de la Virgen. Mientras se des el rosario y se acompaña la peregrinación, música de banda, además la quema de fuego, viro técnicos y la degustación de ponche de frutas. ¡Dale, dale! Este es mi Atoténico, mi Atoténico querido y su tradición. Bueno, pues aquí dejamos este video. Y recuerda, van a visitar a Totonilco. Hay muchos juegos. Ver el juego que tú quieras. Bueno, no se olviden suscribirse a mi canal. Estoy como John Vlogs y Instagram también. Y los veo en mis próximos videos. Adiós.